que tiene que ver con una importante movilización de estas próximas horas, Nico. Sí, porque hoy se realiza una nueva marcha de la diversidad bajo la consigna Un Estado Ausente, Nuestra Lucha Presente. La movilización fue convocada por una veintena de colectivos que denuncia desigualdades de la comunidad LGBTIQ+. Se espera que las personas se concentren en el centro de Montevideo y en distintos puntos del país y para prevenir un posible aumento de contagios el Ministerio de Salud Pública recomendó evitar aglomeraciones y usar tapabocas. Vamos a ver de qué es lo que va a estar sucediendo en el día de hoy y por eso estamos en contacto con Paula Moreno que es integrante de la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad. Paula, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, bienvenida. Buen día. Paula, ¿qué es lo que va a estar sucediendo hoy a lo largo de la jornada? Contanos. Bueno, como sabemos, el último viernes de cada septiembre la Coordinadora de la Marcha organiza la Marcha por la Diversidad. Este año bajo la consigna Estado Ausente, nuestra lucha presente. Bueno, creemos que la consigna está bien clara. Salimos en forma alegre y pacífica a tomar las calles para reivindicar nuestros derechos. Paula, Lea, ¿cómo han tomado ustedes? ¿Cómo van a considerar las recomendaciones que mencionaba Nico recién del Ministerio de Salud Pública en un contexto tan delicado como es este? ¿Cómo dicen que estamos en una etapa de mayor control de la pandemia? Bueno, como el año pasado, también en pandemia la marcha se hizo, se cambió la modalidad, se va a salir de Avenida Libertador y se va a marchar hacia el Palacio Legislativo. No va a haber escenario, no van a haber espectáculos artísticos, solamente va a ser la marcha y al finalizar se va a leer la proclama y ahí finalizaría lo que sería la marcha por la diversidad de este año. Obviamente, desde la coordinadora, nosotros estamos convocando al uso de tapabocas, al distanciamiento. De hecho, la modalidad de este año, el cambio del recorrido de la marcha, justamente se pensó para que la gente tenga más espacio y pueda mantener el distanciamiento. Van a haber estanes y mesitas en las concentraciones con alcohol en gel, con tapabocas y, bueno, obviamente, manteniendo todos los cuidados lo más que se pueda. Paula, cuando ustedes ponen en la consigna de la marcha de este año el Estado ausente, concretamente, ¿cuáles son los reclamos? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que se espera del Estado? Bueno, la población LGBTIQ es una población históricamente vulnerada en derechos, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a hacer énfasis en la población trans, porque me toca en lo personal. La población trans es una población que históricamente es violentada, perseguida. Imaginate que tiene una expectativa de vida de 35 años en América Latina y en Uruguay. Y, bueno, son circunstancias y cosas que estamos denunciando, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de la Ley Integral para Personas Trans que, si bien se aprobó en 2018, aún sigue sin implementarse en su totalidad. Entonces, son todas estas problemáticas que salimos también a pedir que haya un Estado que se comprometa a que estas leyes se cumplan y se implementen como corresponde. Claro. En materia, precisamente, de los derechos de la población LGBTIQ en nuestro país, ¿ustedes consideran que estamos en un momento de estancamiento, que se han conseguido logros importantes, que el tema se discute lo suficiente o que, precisamente, falta mayor presencia de estas problemáticas que ustedes tienen que atravesar constantemente, que después se plasmen en políticas públicas que, como tú mencionás, están todavía faltando? Sí, bueno, nosotras, obviamente, celebramos las conquistas que han conseguido los movimientos sociales, ¿no?, en políticas públicas, pero esto, ¿no?, ¿de qué nos sirve tener leyes si no se implementan, si no se cumplen? Y, bueno, y esto es lo que salimos a reivindicar, ¿no? Este, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a una vida libre de discriminación, ¿no?, a tener una educación digna, una salud integral. Son todas situaciones que vivimos la población LGBTIQ, que, en realidad, es una desigualdad que estamos viviendo. Entonces, estas son luchas que salimos a reivindicar. Paula, más allá de la marcha de hoy, por esto que vos estabas diciendo y que es una situación que se arrastra, ¿no?, las condiciones de vida de la población trans en especial y toda la falta de derechos que hay alrededor de estas personas, ¿tienen pensado pedir alguna entrevista con integrantes del gobierno, más allá de las reivindicaciones públicas, como la que va a haber hoy, algún paso más como para tratar de que se las escuche directamente? Sí, bueno, desde la coordinadora estamos trabajando en todo esto que vos planteás, pero, bueno, imagínense que tenemos, por ejemplo, un presidente que no votó la ley de matrimonio igualitario, no votó la ley integral para personas trans, no votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no hay presupuesto para implementar la ley contra violencia basada en género. Y, bueno, son todo un montón de problemáticas que cuesta mucho como articular en este sentido, porque cuando hay un Estado que realmente nosotras sentimos que nuestras vidas no les importan, es como muy difícil la articulación ahí. Pero, bueno, estamos abiertos al diálogo, a trabajar, porque, bueno, es necesario y urgente, ¿no? La población LGBT, lo vuelvo a repetir, es una población que históricamente ha sido discriminada, lo es hasta el día de hoy, perseguida, violentada, y, bueno, nosotros realmente queremos que esto cambie, ¿no? Y que el Estado se comprometa a trabajar en el reconocimiento de los derechos de esta población. Paula, ya que pones parte de lo que ha sido el recorrido del Presidente vinculado a estos temas sobre la mesa, la consigna es un Estado ausente, pero ustedes están señalando, en definitiva, las políticas públicas impulsadas por este gobierno en particular, o en realidad, cómo el tema de la población LGBT ha sido históricamente relegado de las políticas públicas, ya del Estado y no de este gobierno en particular. No, en realidad nos referimos a un Estado en general, ¿no? Obviamente que hacemos énfasis en esto porque tenemos una propuesta política que promueve recortes, entonces hacemos énfasis ahí, pero en realidad, nosotras lo que reclamamos es que se cumplan, o sea, nosotras lo que queremos es un Estado que se comprometa a trabajar por los derechos de las poblaciones más vulneradas. Paula, ayer justamente, o en las últimas horas hubo una discusión, un debate en redes sociales de una diputada suplente que ha habido abierto, ex intendenta, ex candidata a la Intendencia de Canelones con un representante del Partido Nacional y la legisladora suplente le cuestionaba la existencia de la Secretaría de la Diversidad en el Partido Nacional, acusándolo de sumarse al circo de la diversidad. Me imagino la opinión que ustedes tienen respecto a este tipo de comentarios, pero quiero preguntarles si quieren decir algo, si quieren dedicarle alguna palabra específica a este tipo de comentarios o de apreciaciones que se hacen desde el sector político y en particular desde partidos con representación parlamentaria, que en este caso además también integran la coalición de gobierno y que en esa propia interna se generan este tipo de cuestionamientos y acusaciones y críticas. Sí, es triste que personas que están en esos espacios de toma de decisiones tengan este tipo de comentarios y promuevan el odio hacia esta población, porque en realidad esta población viene siendo perseguida y violentada históricamente. Entonces este tipo de declaraciones, este tipo de manifestaciones no están buenas, no están buenas porque estamos hablando de derechos humanos de las personas. Entonces cuando escuchamos este tipo de comentarios la verdad que nos da mucha tristeza de que existan seres humanos con ese nivel de odio. Y bueno, no voy a ahondar mucho más en eso porque la verdad que es triste. Es triste porque estamos hablando de derechos humanos de una población históricamente vulnerada, una población históricamente perseguida, una población que no tiene acceso a un montón de derechos que para otras personas es normal, pero para nosotras tenemos que salir a luchar, a reivindicar, a pedir que se cumplan nuestros derechos. Y bueno, la verdad que es lamentable, pero no voy a ahondar mucho más en eso. Bien. Pabla Moreno, Lea Masay, coordinadora de la Marcha de la Diversidad. Muchas gracias por estos minutos y mucha suerte esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Les esperamos a todos acá en la Avenida del Libertador para marchar a las 19 horas hacia el Palacio Legislativo. Y nada, vamos arriba que cuando hay un Estado ausente la lucha está presente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, vamos a...